Una treintena de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara ha acompañado hasta las puertas de los juzgados a Diego Erchoren, miembro de la misma, que se enfrenta a un juicio por un delito de revelación de secretos por grabar y difundir en las redes sociales un desahucio ocurrido el pasado 26 de marzo en las viviendas de San Vicente de Paúl. Acude en calidad de investigado y este es su relato de los hechos. Y pues varios vecinos desde las ventanas empezamos a protestar y a sacar fotografías y a tomar imágenes que bueno pues es un recurso habitual de cualquier movimiento social tomar fotografías o tomar imágenes de cosas así. La comisión judicial sabía que había un bebé dentro de la casa, sabía la situación de estos chicos y bueno el desahucio se ejecutó de igual manera y fue hace pocas semanas que nos llegó una medida cautelar del juzgado de instrucción número uno donde nos, bueno aparte de ordenar a Facebook y a Twitter y a los canales habituales que tenemos en la PA, retirar las imágenes del desahucio, bueno aparte nos prohibió hacerlo en el futuro. El comentario hacia los funcionarios pues en este caso es acordarnos de ellos, acordarnos de sus caras. Si es un trabajo desahuciar a una familia, dejar en la calle, dejar a un bebé en la calle o destrozar un hogar pues la verdad que malditos esos trabajadores, malditos esos puestos de trabajo y maldita la impunidad que quieren tener cuando con este tipo de denuncias. O sea la acusación es una locura, jurídicamente es una barbaridad, pero es una barbaridad peligrosa claro. El delito bueno contempla de uno a cuatro años de prisión. Desde la plataforma han recibido el apoyo de grupos similares de otras comunidades autónomas y esperan que la causa se archive y poder seguir grabando y haciendo fotografías cada vez que se produzca un desahucio.